Y es la hora de platicar del clásico con Héctor Huerta, quien se une a esta edición de SportsCenter. Héctor, como siempre, un verdadero placer. Y vamos a platicar línea por línea qué equipo tiene, según tú, mejores futbolistas, ¿te parece? Sí, claro. Jorge Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, estimado Héctor. Arrancamos entonces con la portería. Dos buenos guardametas, sin embargo, me queda clarito por quién vas a apostar, a menos de que haya una sorpresa. ¿Gudiño o Guillermo Ochoa? Yo digo que uno ya está comprobado que es un buen guardameta, como es el caso de Ochoa. Gudiño está por serlo todavía. Me parece que hay altibajos, hay momentos buenos, momentos malos. Todavía no logro una consolidación. Pero lo de Ochoa, pues ya dos Copas del Mundo demostradas. Jugó en Europa. Es el portero del menos goleado hasta ahorita en la cancha. Aunque el señor Mesa del Atlas le metió tres goles, ¿verdad? Que nada más aparecen de manera virtual en el imaginativo colectivo, porque en realidad el América le ganó en el partido 2-0 al Atlas. Pero Ochoa ha recibido solo cinco goles. Hay seis partidos que ha mantenido su portería en cero. Entonces, el América tiene una gran fortaleza con este portero. Muy bien. Entonces, se quedan con el América en la portería. Vamos en defensa, porque el conjunto del Guadalajara tiene a dos centrales jóvenes mexicanos. Antonio Briseño, que ha hecho un buen trabajo. E Irán Mier, que sin lugar a dudas le ha costado un poco por el tema de las lesiones. Del otro lado del América, futbolistas más consolidados. Héctor, ¿qué equipo tiene mejor defensiva? El América lleva tres veces menos goles que el Guadalajara. Creo que la respuesta es obvia. El América tiene una gran fortaleza. No solamente en los cuatro del fondo, que generalmente son Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Cáceres y también Fuentes. Pero también en mitad de campo con Richard Sánchez y sobre todo con Pedro Aquino, que ha venido a caer muy bien en el América. Naveda, cuando ha jugado, lo ha hecho muy bien. Y entonces, la fortaleza defensiva empieza desde ahí, desde los volantes de contención, que le dan mucho apoyo a la zona defensiva. Así que, el haber recibido solo cinco goles en diez partidos, en lo que va de la temporada, aunque en la tabla de posiciones aparezcan ocho, tres son de amentiritas. Tres fueron en la mesa, ¿no? Contra latas. Pero, en realidad, el América, en la cancha, solo ha recibido cinco goles. Así que, yo creo que la defensa... En cambio, el Guadalajara ha recibido 15. Y 15 goles en contra te habla de que el equipo es un equipo desequilibrado. Y que, atrás, el Guadalajara no encuentra a sus cuatro hombres de fondo, porque ha cambiado a todos. Irán Mier por lesión, pero al Chapo Sánchez por una decisión técnica, al Tiba Sepulveda la decisión técnica y también a Miguel Ponce, que empezó de titular, también ha salido para que entrara Mayorga. Así que, el Guadalajara, atrás, es donde tiene su gran debilidad del Guadalajara, en la zona defensiva. Entonces, este análisis, toma tintes amarillo, pollo. Platiquemos de la media, Héctor. ¿Para qué te digo más? Tú dispara. Va a seguir. Va a seguir, va a seguir, porque Pedro Aquino, Richard Sánchez y también Fidalgo han demostrado que tienen una gran movilidad, tienen muy buena marca, muy buen toque de pelota para salir adelante. En cambio, la media cancha del Guadalajara, salvo Molina, que no va a jugar este partido, ha sido también, ha tenido muchos movimientos ahí. Entonces, también le vamos a la América en la mitad de campo. Rapidito, entonces, con las águilas. Nível un poco, Héctor. Platiquemos de la delantera. ¿Aquí puede estar mejor el conjunto del Guadalajara o mejor también le doy click a la América? Podría estar mejor porque JJ Macías anda muy enchufado, anda muy metido en la competencia, lleva seis goles, pero la América lleva 15 goles y el América llevaría, perdón, el Guadalajara lleva 15 y el América llevaría 16, pero le quitaron los dos que metió contra el Atlas y aparece con 14. Yo creo que el Guadalajara ha estado muy bien al frente. Ahí alcanzaría inclusive el empate, pero sigo inclinándome porque el América ha hecho 16 en el campo y el Guadalajara solo 15. No importa que Héctor sea de Guadalajara, ve las cosas como son. El América, entonces, mandando casi en las líneas completas. Como entrenador, aquí sí tenemos que apostar por el Rey Midas, ¿no? ¿O qué? Fíjate que no, tampoco, porque ha sufrido mucho este semestre. Yo digo, no estamos hablando de su carrera, estamos hablando de este semestre. Este ha sufrido mucho para conseguir resultados. Solo le ha ganado, mira qué paradoja tan cruel, solo le ha ganado al campeón y al subcampeón actuales. Solo dos víctores lleva el Guadalajara sobre León y Pumas. Y, en cambio, sin conocer la liga, habiendo llegado hace dos meses, lo de Santiago Solari me parece que es muy bueno haber llegado y tener al equipo con más puntos que todos, aunque le quitaron tres. Llevaría 25, pero esos tres que le quitaron por errores administrativos los está pagando y está en el segundo lugar general. Ha ganado ocho de diez partidos. Yo creo que también en eso Santiago Solari está encima. Y entonces, Héctor, ¿va a quedar a 7-0 a favor del América o cuál es el marcador? No, porque el América tampoco mete muchos goles. Como decía bien Rafa Ramos hace rato en otro programa, decía el América juega a golear 1-0. Entonces, es verdad, el América trata de sacar el resultado con Solari y simplemente ganar. No se trata de cuántos goles. No mete muchos goles el América. Yo, por simple contraria, voy con el Guadalajara por gusto, nada más, porque creo que tienes la razón en todas las estadísticas. Gracias, Héctor. Nada más. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!